El gobierno libera a gran cantidad de integrantes de la parte que estaban en la cárcel para buscar la liberación de nuestros secuestrados. Debemos llamar a todos los ciudadanos del mundo para hacer causa común en la búsqueda de la liberación de la doctora Clara Rojas y de su niño Emanuel. Yo les voy a contar todo lo que sé. Todo. Todo. Así que vienen de lejos. ¿Qué trajeron? ¿Un pelado? Ese niño no puede salir de la selva y nosotros no podemos cuidarlo. Son muchas locas, yo no puedo con ninguna más. ¿Qué pasó, mi hijo? Ella está peor. Pero es que el niño necesita medicinas y los retenes no dejan salir. Por conducto es mejor que en media vuelta. ¡Media vuelta! Yo soy un hombre que se internó en la selva para salir rico. Y no encontró más que hambre, violencia y enfermedades. Dígame, Crisanto, ¿qué hizo con el niño? ¿Usted no sabe que ese niño es un tesoro para las FARC? ¿Dónde está el niño, carajo? A mí no me matan a los míos sin que me lleven por delante. ¡Calcían, carajo! ¡Calcían, carajo! ¡Calcían, carajo! El keino Gracias por ver el video.